Déjame y haz lo que quieras con tu vida Que ya he sufrido bastante, deja que viva la mía Cállate, solo hablas para ofenderme Y mide más tus palabras, miéntete como haces siempre Vivo con el alma siempre en vivo Desde que te marchaste mi vida pende de un hilo Sujeto a esta pena que no cuento ¿Y quién le importa a nadie si nadie tiene remedio? Háblame sin ofenderme O márchate, prefiero no volver a verte Miéntete como haces siempre Son tantas las mentiras que ni tú puedes creerte Déjame y haz lo que quieras con tu vida Que ya he sufrido bastante, deja que viva la mía Cállate, solo hablas para ofenderme Y mide más tus palabras, miéntete como haces siempre Sigo esquivando tu castigo Tú mientras roneando me lo han dicho mis amigos Siento que esto me está destruyendo Tú nadas en champaña, yo me quemo en este infierno Quédate o márchate, miéntete como haces siempre Márchate, quédate, miéntete como haces siempre Cállate, quédate, 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 quédate Déjame ya lo que quieras con tu vida Que ya he sufrido bastante, deja que viva la mía Cállate, solo hablas para ofenderme Y mide más tus palabras, miéntete como haces siempre Déjame ya lo que quieras con tu vida Déjame ya lo que quieras con tu vida Que ya he sufrido bastante, deja que viva la mía Cállate, solo hablas para ofenderme Y mide más tus palabras, miéntete como haces siempre Y mide más tus palabras, miéntete como haces siempre